No sé lo que pasa Esta noche vamos a luchar Me lucho a la gente con la realidad Que dije que te quiero más Que me lucha, que no te voy a olvidar Me lucha a la gente para que venga ya Conmigo va a bailar Ay, mi amor, lele Ay, mi amor 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 Ay, mi amor, lele Ay, mi amor, lele Ay, mi amor, lele No sé lo que pasa No sé lo que haría por tu cara Y me doe ni cuenta Que yo voy a ir y no me quiera y mate Ya quiero más Esta noche vamos a bailar Ya no quiero más Esta noche vamos a luchar Me lucha a la gente con la realidad Que te dice que te quiero más Que mi coche solo te puedo mirar Me lucha a la gente para que venga ya Conmigo va a bailar Mi amor, lele Ay, mi amor, lele Mi amor, lele Ay, mi amor ¡Suscríbete al canal!